Música Décimo segunda feria laboral acá en la plaza mayor de Maipú Más de 40 empresas a disposición que ofrecen un cargo para usted Hoy a través de este vivencial veré como es el proceso de postulación Y por supuesto los empleos que estas empresas ofrecen para usted Música Hola, buenos días, bienvenido Vengo a la feria laboral, muchas gracias, con mi currículo ¿Qué proceso que tengo que hacer? Te voy a entregar esta hoja en que vienen las empresas Y lo que ellos están ofreciendo como ofertas de empleo Ok, muchas gracias, ojalá me vaya bien, ojalá me vaya bien Sí, bien, hartas vibras positivas, adelante Eso, muchas gracias Música Hola, buenos días Estoy un poco desorientado ¿Te puedo ayudar? Dime ¿Usted quién es? Yo soy la encargada del centro de salud productivo Donde está la OMIL Que realiza esta feria 46 empresas, ¿no? 46 empresas, exactamente Y tú buscas allí Ya, la lista está un poquito chiquita porque son hartas empresas Y tú buscas allí la oferta que corresponde al perfil tuyo Y vas allí y entregas copia a tu currículum vitae O te informas sobre cuáles son los requisitos para postular Puedes postular cuantas veces tú quieras ¿Puedes postular cuantas veces tú quieras? ¿Puedes postular las 46 empresas? Si hay puestos que corresponden a tu perfil, ¿por qué no? La feria laboral se genera con la idea de juntar en un mismo día Las empresas que buscan trabajadores y los buscadores y trabajadores de nuestra comunidad Voy a hacer el proceso ¿Le parece que hablamos al término de mi proceso para ver cómo me fue? Encantada ¿Qué le parece que hay en estas ferias laborales? Excelente, excelente, excelente Porque es una oportunidad para todos los maipusinos Y eso es lo esencial Porque uno empieza a buscar y no encuentra Yo tengo opciones, no sé, las opciones, las máximas que sean Porque tengo como 10 currículos, vamos a ver ¿En los 10 currículos? No, de todas maneras ¿Cómo nos va a caer uno? Sí, porque ya llevo 6 meses ya sin trabajo Vamos con toda la fe de esperanza, que se puede ¿Ha postulado ya? No, yo todavía no ¿Qué está esperando? Estoy acompañando a mi señora Ella ya va a postular Yo gracias a Dios estoy trabajando Pero podría salir otra cosita por acá Sí, un curso, algo así A toda la gente que se acerque, que venga a visitar las ferias Las oportunidades están Si quiere trabajar, aquí está la oportunidad para buscar trabajo Quiero postular a esta empresa Edelpa Envases del Pacífico Acá de la comuna, ¿no? Sí, camino a Melipilla 13.320, Maipú Entre Gasco y Larravia Vengo a postular con mi currículum Y ya lo tengo listo Ahí está ¿Cómo te ha ido? Postulé a lo que más creo yo que pueda mi perfil dar Normalmente hacemos otra el mes de mayo Pero como es tan distante allá en mayo Te cuento que además nosotros diariamente publicamos ofertas de trabajo en la O.M.I.L. La O.M.I.L. La O.M.I.L. que queda aquí en Alberto Giona 1889 De 8 y media a 2 de la tarde Tenemos todos los días ofertas de trabajo Todos los días Encontradas allí Puedes verlas en la página web del municipio también En www.maipúemprende.cl Maipúemprende.cl Maipúemprende.cl, exacto Y la página del municipio Y como te digo personalmente en nuestras oficinas Tú puedes acudir ahí Si las de por internet tanto mejor Puedes postular también a distancia Vía internet Porque la Bolsa Nacional de Empleo es accesible Puedes postular a Ojalá Empleos de la Comuna Lo que nosotros pretendemos es que la gente de Maipú trabaje en Maipú Muchas gracias por esta feria Que sin duda la gente de Maipú se lo agradece Gracias a ti por este reconocimiento Y esto es todo el esfuerzo del equipo del CD Esa es la verdad Muchas gracias Que estés muy bien Que te vas bien Ya saben amigos Ofertas laborales en Maipú hay No se la pierdan Acubran a la municipalidad Acubran al sitio Vengan a las ferias laborales Que esto está imperdible